sin la princesa Leonor, el secreto grupo de WhatsApp en el que están casi todas las futuras reinas de Europa. Nuevos rumores apuntan a que la princesa de Asturias no forma parte de este chat en el que sí están otras royals, y que habría sido creado hace dos años. En los próximos años la monarquía europea dará un giro radical ya que varias de las princesas herederán el trono de sus respectivos países, punto por lo que, incluso, viviremos una época en la que el viejo continente sea reinado por mujeres, un paso muy importante en la realeza, punto sin embargo, desde ahora estas jóvenes mujeres royals ya comienzan a tomar su camino, y es por ello que han llegado a coincidir en algunos actos, punto sin embargo, ahora ha trascendido que varias de ellas cuentan con un grupo de WhatsApp, aunque habría una heredera al trono que no ha sido incluida en este chat, según lo que ha trascendido. La razón por la que Leonor de Borgón no estaría en este chat de WhatsApp, punto de acuerdo con lo que revelaron los periodistas expertos en Casa Real Jan Wagner y Samo Ebenaar de la prensa holandesa, Ingrid de Noruega, la princesa Amalia de los Países Bajos, y Elizabeth de Bélgica mantienen una comunicación fluida gracias a un grupo de WhatsApp en el que las trascomparten sus dudas, preocupaciones y experiencia. Incluso se dice que las jóvenes princesas usan este grupo para mantenerse al tanto de las relaciones amorosas, las calificaciones en la universidad, y el sentido del deber que cada una tiene con su país. No obstante, estos periodistas no mencionan a Leonor de Borgón dentro de este grupo. Y si bien no hay razón en concreto que explique ello, hay quienes sugieren que esta cercanía entre las tres se dio durante el cumpleaños número 18 de Ingrid, en el año 2022, a la cual no asistió la Royal Española. Asimismo, Leonor es más joven que ellas tres, tienen 20 y 22 respectivamente. Además, la Royal Solandesa, Noruega y Belga han tenido una gran similitud en los últimos años, pues pasaron por la universidad, a diferencia de Leonor que está realizando diversos cursos militares.